Música Llegamos a Cartagena La ciudad de la costa más linda Bueno, pongo bien el tapahoga que el COVID está por acá Vamos a Cartagena a visitar la costa caribeña de Colombia A ver la India Catalina y todo y todo Entonces, deseenme un buen viaje A la costa Gracias Uy, ya está haciendo un poco de calor Sí, se siente húmedo y caliente Música Recorriendo las Las murallas por el carajo Estoy sudando Aquí vemos que está Boca Grande por allá Iremos a ver cómo se ve Boca Grande Y aquí están todas las terrazas para tomarse un cafecito Tomar una limonada, una cerveza Y aquí está la carretera con el mar Hay que ir al mar Y el cañón para atacar a los españoles Bueno, los que eran los españoles que atacaban a los que entraban En el territorio de la costa caribeña Entonces está súper chévere Cartagena Por lo menos no hace frío Y hay lindas vistas Y amo esas murallas Están chévere Recorriéndola cada día para hacer recortes Y entonces aquí vemos toda la parte que es colonial De Cartagena Y al fondo Boca Grande Que vemos pronto Y ya estoy súper caliente El calor que hace Y aquí las terrazas Terrazas más abajo Cartagena es hermosa Hasta la casa de García Márquez Y ya me hice unos amigos guías Hola A visitar Cartagena y las murallas De esa esquina que ves ahí Hacia la pared que ves allá Todo eso es de ella O sea, no es una sola masa Lo que pasa es que ella decidió hacer esa de tren balcón Y que ves ahí Las murallas de Cartagena Entonces estoy caminando acá Pero me han ido caer Voy a intentar caminar Pero bueno, caminar no Estar sentado hasta allá Pero soy muy gallina Me estoy acercando a Boca Grande Se ven las calles lindas de Cartagena Y aquí otra vez Boca Grande Pero de más cerca Las murallas de Interminables Sí en Cartagena Y da miedo caer a veces Cuando uno se pone en la orilla Vamos en la orilla Por ejemplo acá Mire cómo está No pienso que va a caer La gallina No pienso que va a caer aficionado No pienso que va a caer a mi No pienso que va a caer a mi No pienso que va a caer a mi Aquí estamos en el Museo Naval de Cartagena, aquí vemos en el Museo Naval de Cartagena Hay muchas esculturas, como máquinas raras, aquí está la India Catalina, si la ven muy guapa y desnuda, no le da pena Aquí está, altísima, más que yo Y aquí están como las máquinas del Museo Naval, voy a ver cuánto vale para ir al museo Se ven muchas cositas, obviamente siempre muchas artesanías para recuerdos de Cartagena Como barquitos, cañones, bueno me quité el tapabocas, que pena, pero ya muchos turistas como yo que no lo tenían Pues yo dije, bueno, soy turista, entonces cumplamos la ley de los turistas Y aquí está el cañón, el Museo Naval, por si tenemos enemigos que nos atacan Y hay chéveres estatuas, como decimos en Bolívar, no nacimos en Bolívar, sino otras estatuas Y también debe estar por ahí, vamos a ver quién es Ponte Padilla, bueno, no lo conozco, pero está muy chévere la estatua Y ahí hay una otra placita con otras estatuas Pasemos por las calles de Cartagena, esas calles muy coloniales cuya arquitectura es súper hermosa Aquí podemos ver esos balcones, por ejemplo, súper lindos Son calles estrechas, lo bueno es de Cartagena, es que a comparación por ejemplo de Bogotá Pues puedo sacar el celular en el centro y normalmente no lo rapan Entonces es lo chévere de Cartagena, me parece como seguro el centro, obviamente que hay barrios que hay nada que ver Y vamos a ver una iglesia hermosa de Cartagena, amarilla, ya me estoy acercando Ah, se escucha un caballo que está llegando por acá, sí Un único caballito, quiere ver la iglesia también y orar por sus pecados mortales Aquí vemos el caballo y aquí vemos, uy se ve un poco mal, pero vemos un poco la iglesia La iglesia no me acuerdo como se llama, vamos a preguntar Buenas tardes de Cartagena, ¿cómo se llama la iglesia? Santa Catalina de Alejandría Santa Catalina de Alejandría Muchas gracias señores Ahí está pintado en óleo Ah, está pintada, podemos ver la pintura, entonces aquí está, es que se ve un poco mal Y la pintura está, justo acá, del señor, se ve de las pinturas, está bonito, pero la han de la iglesia, vamos a hablar La iglesia de Santa Catalina, está súper hermosa Así es, ¿y no me dejarongovernas a Akitología? Quite rímen Ahí es ¡Vamos, abrazo! Vine a los grandes Ei, el jeje, el jeje aquí Nos encontramos con menos Lam afternoon осTu ejemplo No me dejamos headline Dembre Bueno, en Cartagena ahora nació el Transcaribe, vamos a ver cómo se toma este tipo de bus que es como el Transmilenio de Bogotá, un tema como de metro, pero son dos buses para ir a muchas partes. Entré al Transcaribe a ver cómo funciona este transporte, está un poco complicado, las estaciones son chéveres, hay árboles, está muy natural y aquí pasan los buses, vamos a ver cómo se siente cómodo adentro y a ver qué tan grandes son los buses. Vamos a tomar el bus, a ver cómo es tomar un bus en Cartagena, bueno parece el ruido de Transmilenio y aquí está el bus, el Transcaribe, pero pone mucha climatización por lo menos, a ver si uno no se muere de calor con este calor que hace, y no está tan grande como el Transmilenio, pero está chévere, se ve suficientemente grande para el centro de Cartagena por lo menos. Vamos a tomar un barco para ir a Punta Arenas. Bueno, vamos para la isla, y a ver cómo se siente, vamos para ir a ver cómo está todo. ¿Cómo se llama la isla? Dice que hay rabomba. Dice que hay rabomba, vamos a ver cómo se ve. Ahí el barco va rápido. No. No. ¡Gracias! 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 Hay mucho ambiente, es muy bonita Mucho ruido, mucho ruido Bueno, vamos a bañarnos aquí al agua y... ver que está muy caliente el agua de Bogotá, eh... Bogotá de Cartagena. Está súper caliente y está chévere el ambiente y hay mucha gente para bañarse Vamos a buscar un lugar para bañar y aprovechar el mar. Estamos en Boca Grande y voy a ver un nuevo centro comercial que salió y... se ve muy grande y es como nuevo, no sé cuántos llevará Bueno, también en Boca Grande hay mucho negocio hay muchas torres y aquí está el centro comercial Vamos a ver qué pasa ahí de chévere en Boca Grande y preguntar cuánto lleva este centro comercial en la costa caribeña en Boca Grande y está chévere a ver si Boca Grande por esas torres o habitaciones y obviamente nos faltan las limusinas como acá vemos una y lindas cosas. Bueno, voy a ver el centro comercial y... ver... dónde está la entrada a ver... a ver... vamos a ver... está frío que hay de chévere allá bueno, fue un centro comercial aburrido ahora hay otro que es el... más grande de Boca Grande el Boca Grande Plaza centro comercial Boca Grande Plaza está... muchos buildings muchos edificios grandes y vamos también a ver qué hay adentro pero bueno... el centro comercial es un centro comercial pero está muy grande voy a preguntar cuánto lleva este Buenas noches qué pena... cuánto lleva de construido este centro comercial? cuáles cuáles el centro comercial el centro comercial el centro comercial tiene como 6 años ¿6 años ya? 6 años ya ah, gracias... bueno, tiene como 6 años yo ya había ido a Cartagena antes y... no estaba porque hacía más de 6 años me imagino bueno, vamos a ver adentro qué hay pero... como decía un centro comercial es un centro comercial y subí entonces al nuevo centro comercial Cerecero de Cartagena y se ve súper bonito eh... podemos ver que aquí era la ex plaza de toros de la ciudad pero ahora es un centro comercial y Cerecero hay como... eh... con la piscina Navarra de Fuentes y voy a ver cómo se ve dentro qué raro que no haya allá en la plaza de toros finalmente en vez de la plaza de toros podemos ver que hay como un gran hall un pasillo muy grande donde se ve Cerecero En Haco en La Biblia en la Piscina y en la Piscina en la Piscina la Piscina Llegué arriba del centro comercial donde está el mirador ups... me equivoqué... camino y se ve aún más bonito desde arriba de esa antigua plaza de toros se ve súper chévere la vista y... también se ve aquí no se necesita ventanas porque hace calor de la ciudad de Cartagena Bueno ahora estoy en Ex-Semaní una calle un poco hippie pero se ve súper animada con restaurantes con hoteles ya son casi los 8 en el 8 hay mucha gente es chévere, hay una ciudad nocturna y con el celular en la mano sin que me lo rapen entonces se ve bonito hay buenas decoraciones y vamos a ver entonces qué tipo de comercio hay pero son general como comida restaurantes y hoteles y voy a ver si venden artesanías por acá pero está súper chévere esa calle Llegué a Ex-Semaní y a la plaza de Ex-Semaní y es chévere porque es una plaza donde se reúne la gente para tomar y escuchar música muchos espectáculos y mucha gente es súper chévere el ambiente lleno de jóvenes para hacer la fiesta y saber arte también y música aquí estoy por Cartagena cerca de los barquitos la primera vez que había ido a Cartagena no había esas como rejas se podía ver más cerca aquí están los barquitos y al otro lado está la ciudad con las murallas que hermosa ciudad y aquí es como una bahía con barcos y cerca del centro del reloj nos dirigimos al reloj de Cartagena para ver cómo se ve y eso es como la catedral la iglesia de San Pedro creo y aquí está chévere el muelle para caminar y ver el mar de muy cerca hay tours en barco pero no tendré mucho tiempo no me quedo muchos días en Cartagena pero se ve espectacular llegué entonces al reloj de Cartagena es como una plaza bueno como una tengo una plaza que hay detrás vamos a ver si tiene un nombre pero es como un punto de referencia en Cartagena si uno va a salir de noche se da como citas por acá y para ir a la ciudad adentro a los bares o a muchos lugares gracias hay muchos vendedores muchas cosas aquí estamos debajo del reloj y aquí viste la plaza que decían bueno no se ha sido una plaza pero sí creo que sí con una estatua y las murallas todavía del reloj están acá y las casas hermosas coloniales también están aquí está como vacío normalmente hay más gente acá no sé por qué está como vacío y dónde están los vendedores yo no sé me voy a preguntar si tiene un nombre de esta plaza porque está muy linda y ahí sí hace como música hay mucho policía con el nuevo uniforme de Colombia muy nuevo este uniforme pues aquí vemos el reloj atrás hermoso y entonces voy a preguntar cómo se llama esta plaza a ver a las policías buenas tardes qué pena ¿tienes un nombre esta plaza? este es la plaza de R 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 debe ser la plaza del coche pero no hay gente porque está haciendo calor llegan más tipo 5, 6, 7 la plaza de la aduana de Cartagena pues no sé por qué se llamaba así pero está bacano todas esas casas otra vez bien coloniales y guapas llega la plaza San Pedro todo con la iglesia muy linda y la particularidad de esa plaza es que hay muchas cosas de cobre o maquinitas uy aquí aquí máquinas bueno hombres con máquinas y obviamente no faltan las chicas de colores allá pero se ve bacano o allá también hay una linda escultura pero no sé de quiénes son de dos personas como algo algo de la historia con la esclavitud yo creo porque hay dos estatuas pero no sé qué representar a eso pero es súper chévere la plaza y otra muralla que se puede ir adentro de esta casita bueno de como se llama alguna torre se puede ver adentro es chévere huele a chiche que parece el lavabo pero chévere para ver las fortificaciones de Cartagena llegue a la plaza santo domingo que está llena de bares bueno por la hora no hay gente porque hace calor pero realmente hay más gente más bares más ambiente y aquí está la gordita de botero la estatua más famosa de la plaza botero entonces eh plaza botero pasando domingo entonces sí me decepciona que esté vacía pero bueno que se puede hacer y aquí como un tipo de iglesia o no sé bueno está vacío hoy pero realmente hay más gente me imagino la piedra en la calle un mapa un lugar es un lugar de la ciudad y aquí juntamos a mí a mi a mi a mi a mi a mi a mi la ciudad se quedó se quedó allá vemos una parte de las murallas donde se ve la popa y el castillo san felipe bueno subo aquí en este cañón espero que no sea prohibida no creo entonces vemos que por allá ahí ya entonces está el castillo de San Felipe y la popa a ver donde la popa está bueno al lado del castillo es complicado con la cámara de verse, aquí la popa, la popa no sé a que sirve mucho, solo que la escuché está arriba de la montaña, pero el castillo de San Felipe es muy hermoso y aquí está todo Cartagena toda Cartagena hermosa y ahí está el centro comercial Cerecera creo que llamarlo llegué a la India Catalina que vemos justo atrás bueno antes estaba cerca de la carretera de atrás, pero la alejaron porque como que hicieron la nueva vía bueno, se ve como el símbolo de Cartagena otra vez se ve el castillo por allá, con la ciénaga que es como un lugar donde hay un poco de agüita aquí se ve como el castillo y el agua con la ciénaga está chévere ahora está llegando la brisa porque hace frío ahora se acaba el viaje a Cartagena se ve chévere naturaleza en el aeropuerto entonces la pasé súper volver a Bogotá también chévere pero lástima que no haga calor como en Cartagena a veces y me gusta mucho el país y aquí todavía hay una linda negrita para despedirme y comprarle sus frutas entonces que viva Cartagena y Colombia